Yo vivo entre pensamientos que me matan Escribo recogiendo pedazos de un alma rota El daño de una no es el de todas Si crees que soy un machista pues no me escuches puta El odio en los ojos, te quiero ser la boca Como pensar en ti y follarme a otra Feministas de turno me insultan pa' poder follar Yo vine de una mujer y mataría por ella Idiota, escribo mis derrotas, no mis virtudes Las gatas con piel de mujer como en nube Su novio me conoce del Youtube Si vas a hablar conmigo de mi novia mejor no me ayudes Mirando a las nubes, hablando con Osiris Visitando clubes de alterne pa' poder verla Del color de su pelo son mis iris Y esa sensación extraña de matarla pa' no perderla En silencio tres minutos hasta que me cuelga No hay huevos a decirle la verdad Los ángeles por los que escribo están bajo tierra Y el que me queda vivo me susurra, olvídala Hermi déjala, ya encontrarás quien te quiera Escribo pa' pasar página como si pudiera Si viviera en la era de las brujas Estarían todas mis seres quemándose en la hoguera A tu vera, a la verita tuya No confundas ser real con ser gilipollas Mis cosas van fuera pa' que no me destruyan Y mi brosa coge tus tres maquetas y se las folla Ya perdí la olla pensando en agradar al prójimo Solo veo clones, son códigos Si me conoces por mis conciertos Si no por lo que he escrito o he sangriado Me parece patético Vivo entre pensamientos que me matan Y antídotos que radican esos pensamientos Pero también me matan Yo no soy machista, pero tú sí una puta Por ella mil resacas He pensado bastante, diría que demasiado Distante de todo, por todo agobiado Por ese todo que se resume en nada Días grises, días oscuros Días sin sol y sin mañanas Dios es Cristo y Cristo está en mi corazón Se follan niños tu maldita religión Te doy lo que buscas aunque no te lo mereces Hoy estamos más bebidos que los peces Trasmuto el odio en odio ajeno y me vacío por dentro Tragos de licor más amargos que el recuerdo Serpientes escondidas en mi barba Me toca la polla pero no me toca el alma Echa el pestillo, suelta el pomo Las palabras hacen sangrar más que el plomo Si escucho ruidos, yo ya ni me asomo Yo no confío en aire, es por eso que enfermo No tengo duende, no, yo tengo bestia En el infierno con más frío que nunca Busco el silencio pero me es imposible Por el continuo susurro de personas invisibles No creo que sea sano volver al pasado Y hacer el mismo camino pero borracho Volví a mancharme los labios de tu veneno Dando el perdón dejo rotos sus cerebros Esas caras enfadadas Mi mirada persiguiendo estas luces extrañas Eterna me sigue su alma pues no existe el olvido Por lo vivido y lo que hoy se encuentra dividido Esto es el club de la lucha hermano El Jaro y Sin H volumen 2 Matando vacas Pochorno y pájaras primo Lo erreichen romántino Ne parfaito No 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 Gracias por ver el video.